Vodafone Analytics es la solución Big Data de Vodafone que permite a nuestros clientes tomar decisiones de negocio en base a los datos telco. Los datos que se intercambian con la red de nuestros dispositivos los almacenamos y luego con una determinada algorítmica y algoritmos de inteligencia artificial lo que hacemos es agregar toda esta información, anonimizarla para que los datos de nuestros clientes queden preservados por la Ley General de Protección de Datos de tal forma que lo que nos permite es realmente ver grandes volúmenes de movimiento de personas en determinadas áreas para entender los patrones de movilidad en una gran ciudad. La primera demo la tenemos basada en datos de operador de Vodafone España con una agregación temporal mensual. El valor añadido para nuestros clientes es entender a lo largo del tiempo por patrones de uso los primeros momentos de afluencia en esos puntos de interés. El siguiente nivel de detalle sería poder bajar la granulidad e entrar información dentro de una tienda. Eso principalmente para el sector del retail es muy interesante para ver ratios de conversión. Y el tercer nivel de detalle lo que estamos viendo son cómo de ocupado van los trenes en una línea ferroviaria que cubre la distancia de Londres a Brighton. El 5G lo que también nos va a permitir que va a ser tomas de decisiones prácticamente diría en tiempo real por un tema de que la red es mucho más rápida que la red actual. ¡Gracias!